Buenos días a todos y bienvenidos. Soy Miriam Pastor de la Cátedra de la Universidad de Valencia. Hoy estamos aquí para conocer los últimos avances en el abordaje integral del Alzheimer, una enfermedad que actualmente afecta a 46 millones de personas en todo el mundo. Y que, según los expertos, tiene una tendencia ascendente que puede llegar en el año 2050 a 138 millones de personas. La jornada ha sido declarada de interés sanitario por la Consellería de Sanidad y Salud Universal. Y esperamos aporte mucho tanto a pacientes como a familiares y a la sociedad en general. Aprovecho para dar las gracias a los 20 ponentes que hoy nos acompañarán y a los más de 200 asistentes con los que esperamos contar hoy. El objetivo de esta jornada es impulsar la investigación y transferir el conocimiento, compartiéndolo con todos los aquí presentes. La jornada la organizan la Cátedra de la Universidad de Valencia con Sistemas Genómicos y Eresa, la Fundación CUAES y la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia, uniendo así la voz del paciente, la imagenómica y el rigor de la universidad. Aprovecho para daros las gracias a todos y esperamos sea de vuestro interés. Muchas gracias a todos. Buenos días. Bienvenidos a las Jornadas Científicas en nombre de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia. Este acto se encuadra dentro del 25º aniversario de la entidad. Era imprescindible asumir un reto para convocar al mundo científico, a los clínicos, a otros profesionales que atienden a pacientes y a los afectados para hacer confluir los intereses de todos. Nuestro objetivo en esta jornada es entender más y mejor todo lo que se está investigando y reflexionar sobre el panorama actual de los diferentes tratamientos y terapias. Esperamos que podáis disfrutar y absorber todo el conocimiento. Sin más, doy paso a la primera mesa que modera el doctor Jordi Pérez Tur. Buenos días. Bueno, buenos días. Como se han informado, vamos a comenzar con la primera mesa. En primer lugar, yo también quiero agradecer a la Fundación y a la Asociación a la que me hayan invitado a participar en esta jornada. La verdad es que el programa está muy cargado y me vais a permitir que la presentación sea breve para que realmente pasemos a lo que es de interés, que son los contenidos de las charlas. Simplemente un par de palabras para deciros que el objetivo de la mesa es iniciar la jornada hacia donde se mueve un poco el mundo de la investigación, de qué herramientas estamos disponiendo o vamos a disponer y qué proyectos están en marcha que nos van a ayudar a conseguir la información que se necesita para el desarrollo de terapias y para la identificación de individuos que pueden tener un riesgo mayor de padecer la enfermedad y, sobre todo, cómo conseguir que ese riesgo no se traduzca o, en la medida de lo posible, reducir los riesgos de que esos individuos lleguen a desarrollar la enfermedad. Vamos a empezar, en primer lugar, con la presentación del doctor Joaquín Escudero, del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario, aquí de Valencia. El doctor Escudero es médico licenciado por esta universidad. Hizo la residencia en el Hospital General de Valencia y, después de la residencia, estuvo un periodo de tiempo en el Hospital General de Castellón, de donde volvió al General de Valencia, donde trabaja ahora como médico adjunto. Es un reconocido experto en el campo de las demencias de la enfermedad de Alzheimer y de su tratamiento y su manejo clínico y nos va a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer hacia un nuevo paradigma. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a toda la audiencia. Lo primero, por supuesto, felicitar a la asociación. Yo creo que, bueno, 25 años es mucho tiempo. Como suele decirse, si no existiera, habría que inventarla y habéis hecho y vais a hacer una labor absolutamente innegable. También agradecer y felicitar a la Fundación CUA es la organización de este evento. Bueno, yo como representante del mundo clínico, realmente la idea un poco de esta presentación era transmitir quizás cómo puede estar cambiando el mundo del Alzheimer, no solo en la investigación, sino también en la clínica, y hacia dónde probablemente nos encaminemos en los próximos años. Desde la descripción por el doctor Alzheimer en el año 1906, bueno, ha pasado mucho tiempo, pero realmente su descripción de las alteraciones histopatológicas en el cerebro serían estas. Esto realmente es también un pequeño homenaje a la figura de Cajal. Esto sería como lo vería Cajal en su tiempo, con la atención de Cajal, en la que se ven lo que ellos denominaban cuerpos miliares, que son las placas y los haces. Si lo vemos con la tecnología, verán ustedes cómo la tecnología va a tener mucho que ver, no solo el talento de los profesionales y los investigadores, sino la tecnología ayuda mucho a mejorar las condiciones de visualización. Podemos ver, no sé si se ve bien, pues de nuevo las neuronas con estas figuras de los haces y las placas en hiles, que es lo que marca un poco el devenir de la enfermedad. Aunque pensemos que desde 1906 es mucho tiempo, pero realmente no hace tanto tiempo de investigación de hallazgos reales sobre la enfermedad de Alzheimer. Prácticamente desde 1980 es cuando, gracias de nuevo al desarrollo tecnológico, se permite encontrar y saber qué conformaban las placas amiloides, qué es lo que había dentro de esas placas y qué sustancia era la que se acumulaba allí. Desde entonces hasta acá, pues se han ido consiguiendo bastantes hitos. No ha cambiado de alguna manera nuestra idea de que la placa está formada por esos pequeños trocitos de péptido amiloide. Siempre ponemos en ocasiones el ejemplo para que se entienda de el amiloide o la proteína como una especie de espiga de trigo en la que si vamos a segarla y el corte de la espiga de trigo es incorrecto, esos trozos que quedan no pueden eliminarse y se van un poco acumulando en el trastero que supondrían las placas amiloides de la enfermedad. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Esta hipótesis o este modelo de concepción del incremento del amiloide, bien con su producción en las formas genéticas o con su dificultad probablemente de eliminación, sigue manteniéndose con muchos debates alrededor y, bueno, pues también queremos hacer un homenaje que prácticamente cumple hace poco 25 años de la descripción por estos autores de esta hipótesis amiloide. Probablemente, otro concepto que está cambiando es que nuestra aproximación hacia entender la enfermedad como algo simple es erróneo. Las formas genéticas o de inicio temprano probantes sean más simplistas, pero las formas tardías son una enfermedad realmente compleja en la que influyen muchos aspectos para retrasar la aparición, como podemos ver aquí el tema de factores de la formación, de todo este concepto que estamos introduciendo, o factores que podrían acelerarla. Realmente, esta es un poco la visión de la enfermedad y la parte de la izquierda está un poco tapada porque quizás conocemos mejor o hemos trabajado más en la parte que llamamos sintomática de la enfermedad. Es decir, cuando el individuo con esta enfermedad empieza a tener síntomas, bien llamémosle deterioro cognitivo leve o llamémosle fase de demencia. Probablemente uno de los primeros cambios importantes en el paradigma de esta enfermedad es que nos estamos fijando más en esta fase de aquí, que era probablemente desconocida para nosotros, para el mundo de la investigación, o no tan conocida, la fase presintomática. Y en mi opinión, los cambios más importantes en los últimos años han venido, ahora los veremos, de conocer un poquito mejor esa fase de la enfermedad. ¿Cuánto dura? ¿Qué ocurre en esa fase? Es lo que realmente no sabíamos, mientras que en fases sintomáticas sí que lo sabíamos. Esto se ha podido llevar adelante gracias a la aparición de una serie de pruebas tecnológicas, que son los biomarcadores, que son técnicas que nos permiten detectar generalmente bien amiloide a través de análisis, como ahora veremos, de algunas pruebas o pruebas de degeneración con otras tecnologías. Estos biomarcadores, que son básicamente la detección en el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar, podemos detectar una sustancia que nos está hablando del amiloide que hemos comentado antes que está en las placas o una sustancia de la tau que nos habla de degeneración. Bien a través de una nueva tecnología como es el PET, que es una prueba de medicina nuclear, que también nos permite detectar el depósito de amiloide en el cerebro en vivo. Lo que veíamos en las autopsias de los cerebros se puede ver realmente, o con otras técnicas de PET de glucosa que nos hablan de degeneración o con la más conocida por todos ustedes de técnicas de resonancia magnética que nos hablan de degeneración y de pérdida de volumen cerebral. Con toda esta idea, algunos científicos, en este caso el profesor Jack, desarrolló un modelo hipotético de la enfermedad. Él dijo, bueno, vamos a dar una idea de qué ocurre en esta fase presintomática o en esta fase sin síntomas y cómo van alterándose los diversos elementos. Su idea es que el amiloide sería lo primero que aparece en consonancia con esta hipótesis que hemos dicho, que el amiloide es el primer elemento, seguido, después del amiloide, de las alteraciones de degeneración para acabar finalmente en las manifestaciones clínicas. Este modelo hipotético, que no real, porque realmente no se había demostrado entonces, es un poco una primera aproximación a esa fase presintomática. ¿Cuál ha sido otro hito que nos ha ayudado a encontrar y aportar más información sobre estas fases presintomáticas? El desarrollo de estudios colaborativos, grandes estudios de muchos individuos, bien normales o bien pacientes con quejas, que se han ido estudiando a lo largo del tiempo y haciéndole pruebas de biomarcadores. El análisis de estos datos, como puede ser el primero que ven ustedes, el ACNI, que es un ejemplo también de colaboración entre diversos países en esta investigación, ha permitido obtener información. La primera que vamos a tratar, y perdónenme por esa lucha de flechas que ven ahí, la intentaremos explicar brevemente, es estudiando individuos con enfermedad genética. Es una enfermedad en la que los individuos asintomáticos que portan el gen anormal van a desarrollar la enfermedad como una alta predicción y podemos estudiar con más razón porque sabemos que están en riesgo. En el estudio de estos individuos, quiero que se fijen sobre todo en los números, ya se pudo ver que lo primero que se alteraba era el amiloide a través del líquido, seguido del amiloide depositado por la PET, seguido de la alteración de degeneración en el PET, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo estudio ya no fue en estudios genéticos, sino en individuos de formas tardías, a través también del desarrollo de PET, de forma longitudinal, es decir, haciéndole varios a lo largo del tiempo, también, y quiero que se fijen en las cifras de abajo, empezó a verse que desde que se empieza a depositar amiloide, lo detectamos en el PET, hasta que llega a cifras considerables de la enfermedad Alzheimer, pasan cerca de 30 años. O sea, de alguna manera, ya estamos consiguiendo empezar a poner un tiempo, una cifra de tiempo de cuánto pasa desde que empieza la primera manifestación aparente de la enfermedad, que no la detectamos, hasta los síntomas. Con todos estos hallazgos, empiezan a modificarse un poco la idea de este modelo, porque la forma, lo hemos dicho genéticamente, quizás sea más simple en su concepción, y es el modelo en que piensan que primero empieza el amiloide y se sigue de todo lo demás, mientras que en las formas tardías probablemente tienen que modificar un poco esa idea, porque hay otros elementos, probablemente por el envejecimiento, que se acumulan quizás antes del amiloide o que no queda muy claro cómo interfieren. Por eso ponen un modelo en el que la degeneración aparece primero y después viene el amiloide. Esto supone después otro avance importante en el que los propios, un grupo europeo y también un grupo americano, deciden intentar concedir unos criterios para diagnosticar la enfermedad, sobre todo para estudios de investigación, más precoces. Una idea que teníamos en la cabeza es que, a través del doctor Diguard, es que los criterios eran un poco tardíos para testar seguros de que este individuo tiene una enfermedad Alzheimer y se van a una etapa un poco más precoz, de un trastorno de memoria específico, más una prueba de amiloide positivo. Lo que supone es que empezamos a ponerle, como ven ustedes, fecha, tiempo, quizás entre 20 y 30 años y empezamos a intentar poner nombre a las diversas etapas que van a ir produciéndose en los individuos en la fase presintomática, desde el inicio con el solamente depósito de amiloide hasta la degeneración, hasta cuando aparecen ya síntomas. Realmente, quizás, insisto, para mí este es uno de los paradigmas más importantes que está cambiando. Bueno, ¿y esto es real que ocurre o esto es una mera hipótesis? Posteriormente, se han hecho algunos estudios en individuos normales, mil individuos normales de la población que se les hace un PET amiloideo a partir de los 50 años y si los clasifican en función de cómo ha salido el PET y cómo han salido los otros biomarcadores que han visto de degeneración, hay algunas cosas que quisiera significarles. Lo primero, que prácticamente a los 50 años podríamos decir que casi todos los individuos son normales. No tienen amiloide ni tienen degeneración. Pero, conforme avanza la edad, cuando llegan a los 90 años, solo el 17% no tienen ni amiloide ni degeneración. Podríamos decir que quizás lo normal con el envejecimiento es que aparece o aparezca una cierta cantidad de degeneración y quizás una cierta cantidad de amiloide. Luego, hay individuos a partir de los 65 años que tienen amiloide y neurodegeneración y acabarán haciendo una enfermedad de Alzheimer. Y luego, un grupo un tanto curioso de individuos que tienen amiloide positivo pero no hacen neurodegeneración. Es una idea de como si pudieran, en ciertas medidas, ser resistentes a la enfermedad de Alzheimer. No solo se hizo un estudio transversal, que era este, sino incluso un estudio, en parte, longitudinal, estudiando varias veces a los individuos, que es mucho más fiable, y la imagen es prácticamente la misma. Si se fijan, la curva es prácticamente la misma en individuos asintomáticos. Por tanto, el nuevo paradigma en investigación, en mi opinión, es que estamos delante de una enfermedad muy compleja, sobre todo las fases tardías. Hay mucha influencia en cada individuo concreto de su elemento vascular, su hipertensión, su formación, etcétera, que va a influir y va a hacer que cada individuo probablemente tenga un elemento diferente. Está claro que la investigación se ha girado completamente hacia las fases presintomáticas. Y es muy importante, no solo que nos fijemos, sino posiblemente que se tenga el talento para buscar nuevos enfoques. Estamos muy centrados en la hipótesis de amiloidea, pero quizás habría que pensar también en otras posibles hipótesis. Fruto de esto ha sido el desarrollo, prácticamente corriendo, de estudios, tratamientos en individuos normales con pruebas positivas de amiloidegenación. Estamos intentando tratar en fase presintomática y esto es uno de los grandes cambios paradigmáticos de la enfermedad. Realmente, la propia Organización Mundial de la SADU nos está diciendo, obviamente, que se requiere más investigación, pero no solo hay un nuevo paradigma, en mi opinión, en investigación, también hay un nuevo paradigma sanitario, porque, queramos o no, la prevalencia va a aumentar, van a aumentar los costes y, en mi opinión, es muy importante que los saltos que demos desde la parcela de la investigación en diagnosticar antes a los enfermos tendremos que transmitirlos a la atención clínica y quizás suponga un cierto cambio de estructura de nuestro sistema sanitario y de nuestros propios recursos para orientarlo más a las fases presintomáticas. Un tema discutido de por qué diagnosticar antes a los enfermos, pero, de nuevo, la propia Organización Mundial de la Salud nos lo recomienda. Sobre todo, por el aspecto de la prevención, quizás no sepamos o no tengamos un tratamiento fiable, pero sí sabemos muchas cosas de los factores que pueden estar relacionados, factores que no son tan complejos de intentar desde una perspectiva precoz o desde una edad temprana empezar a resolver con las armas que tenemos. También va a suponer un nuevo paradigma ético porque nos vamos a encontrar con personas y con individuos que tengan biomarcadores positivos y tendremos que tener un poco de cuidado en explicarles qué es lo que va a pasar y no asustarlos de una manera indebida. Pero también un nuevo paradigma sociopolítico. Probablemente otro de los cambios importantes es que se están dando cuenta que para abordar esta enfermedad no se puede hacer de una manera aislada cada país por separado. Probablemente es muy importante y algún paso se está dando en ese sentido que haya iniciativas globales de la Organización Mundial de la Salud, del grupo de los G8 o incluso, como verán ahora, luego del Congreso americano. Hace falta más dinero. Esto se pide dinero en todo pero probablemente aquí también se está pidiendo al menos un 1% del coste de la enfermedad que es realmente muy importante. Pero también yo creo que hay que desarrollar estrategias sanitarias globales no de cada comunidad autónoma, de cada provincia, de cada país. En nuestro caso quizás desde la propia Unión Europea debería plantearse una estrategia sanitaria completa que volvemos de nuevo a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente poner esta diapositiva que es la reciente aprobación por el Congreso americano de la necesidad de plantear como una prioridad sanitaria global esto es muy americano realmente también pero plantea un poco de cierta esperanza en el sentido de invertir una importante cantidad de dinero y plantearse un objetivo o una meta 2025 de conseguir un tratamiento preventivo eficaz para la enfermedad de Alzheimer. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente charla al final de las charlas vamos a tener un momento de debate por si hay cuestiones que quieran ponerse a los ponentes y bueno seguro que ellos podrán contestarlas. Siguiente ponente es el doctor Alejandro Romera él es biólogo se formó en la Universidad Autónoma de Madrid y después hizo la tesis en el Hospital Clínico de San Carlos trabajando fundamentalmente bueno, fundamentalmente no, trabajando en cáncer colorectal y en aplicación de tecnologías que como acaban de oír pues han sido digamos críticas en lo que es los avances en medicina no solamente en enfermedad de Alzheimer también en todos los ámbitos y después de ese trabajo de su tesis doctoral y su estancia postdoctoral en el mismo Hospital Clínico de San Carlos bueno, pues se vino a Valencia empezó a trabajar en sistemas en sistemas genómicos donde ahora mismo es parte de la unidad genética molecular nos va a hablar sobre marcadores diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer fundamentalmente desde un punto de vista muy molecular cuando quieras buenos días bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de participar en estas jornadas como acaban de decir yo voy a hablar sobre marcadores diagnósticos en la enfermedad de Alzheimer vale lo primero es un poco definir qué es un marcador entendemos por marcador pues una entidad que se puede utilizar como un indicador de una condición o de un estado biológico vale es importante tener marcadores precisos buenos marcadores porque precisamente nos van a permitir ese diagnóstico vale y el diagnóstico nos va a dar la posibilidad de poner nombre a esos síntomas que tenemos nos va a dar la posibilidad de poder aplicar el tratamiento el mejor tratamiento posible nos va a permitir también acceder a instituciones o asociaciones que nos ayudan que nos ayuden en el desarrollo de nuestra enfermedad y por último en el caso de enfermedades de tipo hereditario también nos va a permitir tener un adecuado asesoramiento genético pues de de cada una planificación familiar ¿qué características debe tener un buen marcador? vale en principio lo primero debe ser informativo debe ser diagnóstico y a ser posible debe ser diagnóstico en fases tempranas debe permitirnos un diagnóstico precoz debe ser fácilmente muestreable es decir debemos poder obtenerlo a partir de técnicas poco invasivas por ejemplo preferiblemente a partir de sangre o de saliva y si es posible pues evitar técnicas como biopsias etcétera debe ser estable y reproducible que nos permita medirlo en la práctica clínica rutinaria y debe ser debe tener alta sensibilidad especificidad valor predictivo positivo y valor predictivo negativo vale es decir cuando nuestro test sea positivo tenemos que estar frente a un individuo con la enfermedad y cuando nuestro test sea negativo debemos estar frente a un individuo sano o con otra enfermedad que no sea la que intentamos diagnosticar dependiendo del origen o de las causas podemos tener disponibles una serie de marcadores o de otros vale el Alzheimer aproximadamente el 98 o el 99% es una enfermedad de tipo multifactorial vale asociada por un lado al envejecimiento por otro lado una predisposición genética y por otro lado una serie de factores ambientales sin embargo existe una pequeña parte entre un 1 y un 2% de Alzheimer que se cree que es de tipo hereditario en el que la presencia de una mutación en un gen va a ser el desencadenante de la enfermedad en este tipo de Alzheimer hereditario vale disponemos de marcadores genéticos estos marcadores son excelentes predictores se obtienen a partir de muestras de sangre con lo cual son mínimamente invasivos pero el problema es que solo están disponibles como hemos dicho para el caso del Alzheimer de tipo hereditario de manera general disponemos de otros marcadores en líquido cefano-requidio que también tienen una alta sensibilidad y especificidad posiblemente porque al estar en contacto directo con el cerebro pues reflejan la patología pero tienen el problema de que se obtienen mediante técnicas invasivas como es la punción lumbar disponemos también de técnicas de diagnóstico por imágenes que también son sensibles no son invasivas en este caso pero tienen el problema de que son técnicas caras exigen un personal muy cualificado y no siempre están disponibles en todos los centros en cuanto a marcadores en plasma que serían ideales por su mínima invasividad hasta el momento no se han encontrado marcadores fiables han obtenido resultados contradictorios quizás por el hecho de que la barrera hematoencefálica impide el contacto entre la sangre y el cerebro y entonces no se refleja exactamente lo que ocurre en la patología hablando de marcadores genéticos en la actualidad disponemos de tres marcadores genéticos mutaciones en los genes PSN1 PSN2 y APP mutaciones en estos genes están asociados a unas formas de Alzheimer temprano generalmente de desarrollo entre los 40 y los 50 años y se les caracteriza por tener una penetrancia completa es decir la presencia de esa mutación es sinónima del desarrollo de la enfermedad en esto hay algunas excepciones hay algunas mutaciones que no tienen esa penetrancia completa pero por lo general se definen estos genes como de penetrancia completa el gen más frecuente mutado es PSN1 seguido de APP estos tres genes desde un punto de vista biológico están relacionados con una de las principales características del Alzheimer que es la presencia de placas de beta-mieloide el gen APP es la proteína precursora de beta-mieloide y en su procesamiento es donde se va a producir el beta-mieloide los genes PSN1 y PSN2 están implicados precisamente en ese procesamiento de la proteína APP teniendo en cuenta este Alzheimer hereditario sigue un patrón de herencia autosómico dominante que se caracteriza por una herencia vertical generalmente por afectos en todas las generaciones por afectar ambos sexos y en el que los enfermos suelen bueno portan la enfermedad hacia la mutación en heterocigosis en uno de los dos alelos del gen hemos dicho que existen tres genes que son diagnósticos pero se han descrito muchos otros genes asociados a la enfermedad de Alzheimer estos otros genes en actualidad no son marcadores diagnósticos sino que son factores de riesgo la diferencia principal es pues que los marcadores diagnósticos por lo general se asocian a enfermedades monogénicas en la que mutación en un gen produce la enfermedad por lo general son variantes muy raras son muy poco prevalentes en la población con lo cual el impacto en el individuo es muy alto porque si la posees vas a desarrollar una enfermedad pero en la sociedad es bajo porque hay muy poca población que la posea en cambio los marcadores de riesgo se asocian a una enfermedad de tipo multifactorial pueden ser variantes raras pero también pueden ser variantes comunes en la población y lo que nos van a dar es un riesgo una probabilidad cuántas veces más cuántas veces más riesgo tenemos de desarrollar una enfermedad u otra en este caso el impacto en el individuo concreto es bajo porque solo es un factor de riesgo pero en la población es alto porque hay muchas personas que pueden tener estos factores un ejemplo de estos factores de riesgo es el gen APOE y en concreto los genotipos E2, E3 y E4 el genotipo E4 se asocia a la enfermedad si veis aquí tenemos la proporción de individuos sanos que poseen cada uno de los genotipos del gen APOE en pacientes y en pacientes con presentación tardía pero con historia familiar como podéis ver el alelo E4 se asocia a la enfermedad ya que hay muchos más pacientes o sea muchos más individuos con el alelo E4 que desarrolla el Alzheimer frente a los individuos que tienen el alelo E4 y que son sanos produce un riesgo pues tres veces mayor quince veces mayor etcétera sin embargo si nos fijamos bien la presencia de este alelo E4 no es necesaria para desarrollar el Alzheimer ya que existen por ejemplo los grupos como este del alelo E3 en homociagosis que desarrolla la enfermedad pero no posee el alelo E4 y tampoco es suficiente porque existen individuos sanos que poseen el alelo E4 en heterocigosis o en homociagosis y que no van a desarrollar la enfermedad en cuanto al resto de marcadores yo me he fijado en un trabajo del grupo internacional de trabajo en Alzheimer y ellos proponen para evaluar la enfermedad el uso por un lado de técnicas neuropsicológicas con test de memoria etcétera unido o bien a marcadores en líquido o bien a marcadores en diagnóstico por imagen de diagnóstico por imagen nos hablarán en la presentación siguiente solamente decir que ellos proponen el uso del PET con un trazador para la mieloide vale en cuanto al líquido cefalo-requidio ellos proponen o bien el uso de la mieloide 42 o bien el de la proteína tau-total ellos proponen la combinación de este beta-mieloide de una disminución del beta-mieloide en líquido cefalo-requidio junto con o bien un aumento de la proteína tau-total o un aumento de la proteína tau-sosforilada el beta-mieloide nos indicará un poco la presencia de placas de placas de seniles de beta-mieloide mientras que la proteína tau-total nos da y la proteína tau-sosforilada nos da una idea de generación neuronal y de presencia de ovillos de neurofibrillas vale ellos proponen que la combinación de estos test de memoria y de uno de estos dos marcadores podría servir para el diagnóstico en la etapa de demencia cognitiva leve o en la etapa de demencia más severa y en la fase asintomática al no disponer de estos test neuropsicológicos ellos sugieren que la presencia de alguno de estos marcadores ya sea de diagnóstico por imagen o de líquido serviría para detectar individuos en un riesgo futuro de desarrollar la enfermedad en esta fase presintomática sí que disponemos en el caso del Alzheimer hereditario de los marcadores genéticos vale que esos van a estar presentes desde el inicio vale ya para finalizar simplemente bueno pues como hemos visto las tres etapas del Alzheimer estos son un poco los marcadores de los que hemos hablado cuando se detectan hay algunos como el betamiloide que como se ha comentado se empiezan a detectar en la fase presintomática las mutaciones en los genes en el caso del Alzheimer hereditario vale y una de las principales preocupaciones es que los tratamientos pues no han dado los resultados esperados y se cree que es que es probablemente porque se han aplicado en una fase en fases de tardías en donde ya la degeneración es elevada y es muy difícil revertir la situación entonces una de las cosas que se está intentando investigar es la detección de individuos en fase presintomática para aplicar los tratamientos en estas fases vale algunos nuevos marcadores o nuevas líneas de investigación que se pueden o que se están llevando puede ser por ejemplo la combinación de marcadores en líquido junto con diagnóstico por imagen o marcadores genéticos el estudio de las vías que están alteradas al inicio y la detección de marcadores de esas vías en fases tempranas en cuanto a los marcadores en sangre investigaciones libres de hipótesis en las que un perfil proteico un perfil lipídico nos pueda nos pueda ayudar a diferenciar individuos sanos de individuos que posteriormente desarrollarán la enfermedad microRNAs y por último la secuenciación masiva en el caso de la secuenciación masiva pues posiblemente nos pueda ayudar a encontrar nuevos genes asociados a las formas hereditarias de Alzheimer y posiblemente también a encontrar nuevos factores de riesgo de tipo genético vale muchas gracias muchas gracias Alejandro por la presentación y vamos a pasar a la siguiente que nos la dará la doctora María del Puig Cozar la doctora María es doctora en medicina ella también es licenciada por la Universidad de Valencia hizo su residencia aquí en el hospital clínico y después de esta residencia ha estado trabajando en varios centros siempre en medicina nuclear que es su especialidad y es donde consiguió su doctorado y aplicando técnicas de imagen obviamente lo que es el diagnóstico de pacientes y nos va a hablar de su experiencia la doctora del Puig simplemente por hacer una breve nota pues ahora mismo está trabajando en Eresa es parte del equipo médico que se dedica al análisis de imagen es miembro del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Medicina Nuclear y ha recibido numerosos premios por su trabajo así que ahora por favor cuando quieras buenos días yo me uno a los agradecimientos a la Fundación CUAES y a AFA por la invitación y bueno yo como médico nuclear pues voy a hacer unas pinceladas sobre las técnicas de imagen que disponemos para hacer un diagnóstico preciso había estructurado la presentación pues por una parte hablando del papel de la medicina nuclear y luego unas pinceladas sobre las recomendaciones bueno se ha hablado en las presentaciones previas pues del uso de los biomarcadores entonces aquí es donde entraría en juego el papel de la medicina nuclear un biomarcador que va a detectar presencia de cambios estructurales o funcionales en el caso de la medicina nuclear disponemos del SPECT y de la PET el SPECT yo no voy a hablar porque es más sensible y ahora mismo de utilidades la tomografía por emisión de positrones disponemos en medicina nuclear de una técnica de biomarcador de depósito que sería la PET amiloide y una técnica de marcador de degeneración o de daño neuronal que sería la PET con glucosa la diferencia fundamental es el isotopo que estamos utilizando en el caso del metabolismo glicolítico neuronal usaremos glucosa y en el caso de amiloide utilizaremos un radiofármaco específico en el PET de la glucosa nos va a posibilitar hacer un diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de demencias existen patrones de metabolismo variable que nos irán indicando el tipo de demencia que puede padecer el paciente en cambio cuando estamos hablando de la PET con amiloide lo que vamos a detectar es la densidad de placa que se ha comentado anteriormente vamos a tener un PET negativo o un PET positivo no distintos grados de PET o distintos patrones como tendríamos en el caso de la PET con glucosa cuando tengamos un PET negativo vamos a hablar de una alta posibilidad de que la demencia no sea debida a una enfermedad de Alzheimer y cuando tengamos un PET positivo apoyaremos el diagnóstico de demencia de tipo Alzheimer lo ha comentado el doctor Escudero que también en función de la edad en pacientes mayores de 85 años pues ya existen PET de amiloide positivo que no tiene por qué desarrollar la enfermedad en cuanto a la PET de amiloide es más conocido quizás por el público la existencia del compuesto PIB el problema del compuesto PIB es que va marcado con carbón 11 y este isotopo tiene una vida media muy corta y dificulta la utilización en sitios donde no tienen la unidad de síntesis muy cercana que ha hecho la investigación pues ha posibilitado una serie de compuestos que son similares al PIB pero que están marcados con flúor de forma que los centros que no dispongan de ciclotrón en sus unidades podrán disponer de este fármaco que tiene una vida media de dos horas estas serían las imágenes que nos aportaría una PET de amiloide entonces en función de la densidad de placa tendremos un tipo de imagen distinta con más o con menos densidad que se correlacionaría perfectamente con la anatomía patológica vemos como en PET de amiloide negativo no tiene placa en la anatomía patológica pero a medida que el PET también progresa la placa aumenta para los que estéis menos familiarizados con la técnica de PET yo quería explicar un poquito pues en qué consiste en el caso de una PET con glucosa vamos a pedirle al paciente que mantenga unas cuatro horas mínimo de ayunas porque lo que se le está inyectando es glucosa se miden siempre la glucemia digital y siempre que estén por debajo de 160 180 podremos inyectar el fármaco se pretende que el paciente una vez inyectado esté en una habitación sin mucho estímulo externo y quieto callado durante por lo menos 30 o 35 minutos esta situación de falta de estímulos también intentamos que sea anterior a la inyección para que no haya focos de actividad fisiológica por esos estímulos una vez se inyecta la glucosa o el amiloide según el fármaco que queramos utilizar otra vez el paciente 30, 40, 50 minutos de reposo y ya se le introduce en la cámara de PET la adquisición suele durar unos 20 minutos y una vez acabada la adquisición pues por procesos de reconstrucción tendremos las imágenes de amiloide o de glucosa según lo que estemos utilizando bueno yo pongo esta diapositiva siempre porque estamos familiarizados con las técnicas morfológicas de PET de TAC o de resonancia en el caso del TAC es el propio la propia tomógrafo el que está incidiendo la radiación sobre el paciente en el caso del PET es al contrario lo que hacemos es inyectar al paciente el isótopo y es el paciente el que emite la radiación que será recogida por el gantry del PET una vez lo introduzcamos en el tomógrafo la preparación del paciente se le inyectan 10 milicurios es una dosis que es verdad que irradiamos pero que no tiene ningún efecto negativo sobre el paciente y luego para la adquisición como a veces el paciente pues le supone pues el estar quieto sin moverse lo que intentamos es ponerle un soporte de sujeción que le facilite el estar los 20 minutos sin móvil el tema de interpretación de las imágenes pues dependerá del médico nuclear en este caso del especialista que las tenga que interpretar pero siempre se intenta seguir la misma sistemática el médico que interpreta estas imágenes o que está trabajando con el amiloide con el PET tiene una preparación específica y ha tenido que prepararse para la lectura de este tipo de imágenes entonces en el caso bueno nuestro de nuestra unidad que utilizamos el florbetapir se selecciona un corte con opción al resto de proyecciones se utiliza la escala en blanco y negro según el fármaco utilizaríamos una escala distinta y se confirma positividad o negatividad en función de que haya contraste de sustancia blanca y sustancia negra entonces insisto en que vamos a decir que el PET es positivo o el PET es negativo según tenga o no tenga placa de amiloide en el caso de un PET negativo vemos como existe contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris y en el caso de un PET positivo ese contraste se pierde y lo que vemos es una ocupación de placa en el parenquema cerebral aquí otras imágenes de los PET negativos cuando existe contraste o el PET positivo cuando se ha perdido el contraste pues o sea va a ser un blanco negro o un positivo negativo lo que nos va a permitir diagnosticar el caso del negativo insisto y un caso de un PET positivo cuando se ha perdido el contraste ¿cuál es la actualidad en el PET amiloide o en el PET para el uso para el diagnóstico de la demencia? por una parte las últimas publicaciones revalorizan el valor de la PET de glucosa en el estudio de la enfermedad de Alzheimer o sea es verdad que cuando sale una técnica nueva a veces que caemos en el rechazar las antiguas y en este caso pues nos aporta mucha información el PET de glucosa lo digo porque hay muchos centros que quizás no dispongan de la técnica de amiloide pero un PET glucosa nos va a aportar mucha información también últimas publicaciones insisten en el valor de la PET de amiloide para discriminar pacientes con enfermedad de Alzheimer y se vuelve a insistir o a darle validez a los trazadores fluorados lo que he dicho que aunque el PIB sería como el gol de estándar o sea lo que nos gustaría a todos utilizar los marcadores fluorados tienen la misma validez la segunda parte simplemente dar unas pinceladas porque con esto claro decimos vamos a hacer un PET de amiloide vamos a disponer de él y vamos a hacerlo como a más gente pues bueno desde el primer momento salió un grupo de trabajo que se publicó en esta revista conocida internacionalmente y que se intentó establecer unos criterios de uso apropiado de la PET de amiloide en la charla anterior se ha hablado de este grupo de trabajo también que insiste en los criterios para utilizar el PET de amiloide y yo un apunte también especial a la colaboración de la Sociedad Española de Neurología en conjunto con la de Medicina Nuclear para establecer también una serie de recomendaciones y de uso apropiado aquí disponemos bueno está el doctor Martínez Laje que ahora nos hablará de su charla pero que ha intervenido directamente en esta recomendación se ha comentado el modelo de Jack y este sería la imagen dentro de ese modelo tendríamos como se ha hablado en el doctor Escudero pacientes cognitivamente normales que tendremos un PET de amiloide normal pero un PET de amiloide también ya positivo o sea en estadios preclínicos en fases presintomáticas podemos tener un PET de amiloide ya que prediga de alguna forma la enfermedad en fases ya más tardías con deterioro cognitivo leve o en fase ya de demencia establecida seguiremos teniendo PET de amiloide positivos pero lo mismo nos va a pasar con la glucosa en el caso de la glucosa en pacientes cognitivamente normales podemos empezar a tener glucosas patológicas si bien es verdad que el PET de amiloide como ya se ha dicho nos posibilita diagnosticar la enfermedad entre 20 y 30 años antes de las fases sintomáticas pero dispondremos también de la PET glucosa en pacientes cognitivamente normales que ya empieza a tener cambios de hipometabolismo en la imagen una novedad que también disponemos en algunos centros es la posibilidad de cuantificar la placa de amiloide entonces son sistemas software de cuantificación que además de una valoración visual que podría ser incluso dependiente del observador nos va a dar un dato objetivo de cantidad de placa de amiloide estos son pacientes nuestros en los que se ve la placa de amiloide y el sistema de cuantificación como detecta las zonas de mayor o de menor densidad de placa y ya para acabar haciendo un extracto de las nuevas recomendaciones porque he sacado el uso apropiado los criterios de uso apropiado que salieron en el 2011 luego se han ido revisando a lo largo de estos años y ahora mismo el estado actual en cuanto al uso de la PET de amiloide cuál sería en pacientes con un deterioro cognitivo persistente o progresivo en un deterioro cognitivo atípico bien sea por una enfermedad de Alzheimer posible o atípica o mixta y en deterioros cognitivos o demencias progresivas de inicio temprano actualmente o por lo menos la experiencia que tenemos en nuestra unidad es este tipo de pacientes pacientes con deterioros cognitivos menores de 65 años y ya para acabar también decir el negativo o sea cuando no haríamos una PET de amiloide pues no haríamos un PET de amiloide cuando hay una presentación típica que no deja duda de que el paciente presenta la enfermedad o para determinar la severidad de la demencia o sea una vez la demencia está establecida el PET de amiloide puede ir variando pero no nos aporta mayor información como se ha dicho antes en genética pues en base a una historia familiar de portadores o de un genotipo determinado no estaría indicado tampoco hacer el PET de amiloide por supuesto en pacientes asintomáticos que no tendría sentido y por último con fines no médicos en temas de seguros otro tipo de fines pues que bueno que ahora mismo no son científicos y no se contemplan como dentro de los criterios para utilizarlo gracias muchas gracias María bueno vamos extraordinariamente bien de tiempo lo cual dejará bastante posibilidades de discusión al final perdón al final de la charla bueno ahora cerrará el turno de intervenciones el doctor Pablo Martínez Laje que es un más que reconocido neurólogo del campo de las demencias tiene un a pesar de bueno yo voy a decir de su juventud pero como tenemos la misma edad me voy a callar no conviene bueno pues eso es un es un expediente profesional que tiene una trayectoria muy muy reconocida tiene un recorrido muy muy largo se formó si recuerdo bien en la bueno si lo ponen más que nada porque lo tengo aquí anotado se formó en la facultad de medicina de la Universidad de Navarra y después pues bueno se especializó en neurología cabe decir aunque bueno no es no es que sea mérito ni de mérito cabe decir que viene de una saga de excelentes profesionales del ámbito de la neurología con lo cual no sé si están los genes o están en el entorno pero tiene ha bebido de fuentes muy significativas y se nota que ha aprovechado muy bien esas fuentes y que además está contribuyendo con su propio valor al avance del conocimiento sobre la la enfermedad sobre las demencias o sobre la enfermedad de Alzheimer en concreto bueno ha estado trabajando en varios centros todos ellos de reconocimiento y prestigio quizá cabe señalar pues bueno una estancia que hizo en la Universidad de Boston de Ontario bajo la dirección del profesor Hesinski que es también un muy reconocido profesional de la neurología a nivel internacional es uno de los grandes nombres de la neurología donde pues obviamente pues pudo continuar su gran formación y aplicando ahora a su regreso pues los conocimientos que obtuvo y desarrollando desarrollando nuevos actualmente está es el responsable del área de neurología de la fundación de CITA de San Sebastián que es el centro de investigación en terapias avanzadas dirige un proyecto que es un proyecto sobre el cual espero que nos hable con cierta profusión que es un proyecto muy interesante que en la línea de lo que nos han estado intentando explicar antes pues bueno pues viene a poner el énfasis en que queremos saber qué pasa antes de que el enfermo pues empiece a manifestar los primeros síntomas o intentar avanzar en la medida de lo posible el diagnóstico porque es ahí donde asumimos que vamos a tener más capacidad de intervención con mejores resultados en el momento que tengamos las herramientas que nos lo permitan así que cuando quieras muchísimas gracias Jordi por la presentación por acordarte de mi padre y de mi hermana yo creo que ellos sí que llevan genes lo mío si hay algo será de esfuerzo gracias a Virginia de Lanzas y a la Fundación por la invitación de verdad que es un placer y un honor estar aquí y felicidades a todos los familiares y a todos los enfermos de Valencia por ese 25 aniversario lo que yo voy a intentar hacer en los próximos 16 minutos con el permiso de mi moderador es ahondar un poquito más porque tengo que felicitar tanto a Joaquín como a Alejandro como a Puig por las presentaciones que han hecho por eso decía intentar profundizar un poquito en los mecanismos de la enfermedad hablar de que la enfermedad de Alzheimer no es que se pueda es que se debe tratar y entrar directamente en el meollo de la cuestión que hacía el título de prevenir sobre un diagnóstico temprano prevenir sobre un diagnóstico precoz es decir cuando la enfermedad todavía no ha dado la cara y prevenir antes de que la enfermedad empiece Joaquín ha contado muy bien como yo no voy a discutir por qué pero sí que el gran protagonista es el amiloide esto es lo que la enfermedad de Alzheimer le hace al cerebro se depositan placas y se depositan ovillos neurofibrilares y en las placas está el famoso péptido amiloide que viene de una proteína más grande que se llama la proteína precursora de amiloide que en condiciones normales se cataboliza o se rompe justo en medio del fragmento amiloide de manera que en condiciones normales no se libera este péptido amiloide que está aquí representado en morado y rosa pero que en condiciones patológicas sin que sepamos muy bien las causas salvo en esos raros casos genéticos esta proteína se rompe en este punto por acción de una beta secretasa se rompe en este otro punto por acción de una gamma secretasa se libera el péptido y varios péptidos amiloides tienen una gran tendencia a pegarse a unirse a formar oligómeros y estos son los que ya empiezan a ejercer una acción neurotóxica además de las condiciones que llevan a la hiperproducción pueden tener importancia también las condiciones que llevan a una disminución de la eliminación del amiloide el amiloide se elimina por acción de las células inflamatorias del sistema nervioso microglía y astroglía se elimina también a través de la pared vascular y aquí ya aparece por primera vez la palabra vascular y luego se elimina por acción directa también de otras enzimas ese equilibrio entre sobreproducción o disminución de eliminación es lo que conduce a que haya demasiado amiloide en el cerebro y se deposite y ejerza como digo esa acción neurotóxica sobre las propias sinapsis perdón sobre las propias sinapsis y es un péptido que va a generar toda una serie de reacciones inflamatorias de neurotoxicidad citotoxicidad oxidación reducción esto va a conducir a que la neurona vaya degenerando se vayan formando los ovillos neurofibrilares y desaparezcan sinapsis desaparezcan neuronas y disminuyan determinados neurotransmisores que la amiloide es importante lo dicen estudios como estos en los que sobre un grupo de personas que tienen síntomas iniciales de pérdida de memoria pero todavía no tienen demencia porque siguen siendo independientes personas que tienen deterioro cognitivo ligero pues aquellas que tienen amiloide en su cerebro demostrado por PET empeoran rápidamente a lo largo de 2, 3, 4, 5 años y desarrollan demencia y cuando se demuestra la presencia de amiloide por líquido ocurre lo mismo mientras que las personas que no tienen amiloide a pesar de tener esa condición de deterioro cognitivo pueden permanecer estables durante mucho tiempo decía que la enfermedad no es que se pueda es que se debe tratar y mencionaba dentro de esos mecanismos de la enfermedad que una de las cosas a las que lleva el proceso etiopatogénico es a la disminución y a los cambios y a la alteración de sistemas neuroquímicos fundamentalmente en relación con la acetilcolina y con la transmisión glutamatérgica tenemos fármacos que pueden incidir sobre esos sistemas y modificar esos cambios que se producen en esos sistemas de neurotransmisores y pongo nada más un ejemplo de lo que estos fármacos pueden hacer que nadie espere que vayan a producir efectos espectaculares a nadie le van a poner la memoria como la tenía cinco años antes pero si miramos a esta gráfica en la que una serie de pacientes empiezan a tomar el fármaco mientras que otros empiezan a tomar placebo lo que enseña este estudio y esta gráfica es que al cabo de un año 52 semanas los pacientes que han empezado a tomar el fármaco están más o menos igual no hay efecto espectacular pero si una posible estabilización mientras que los que toman placebo como es una enfermedad progresiva se van deteriorando al cabo de un año y este es el segundo mensaje de esta gráfica al cabo de un año los pacientes que empezaron tomando placebo empiezan a tomar el fármaco en la fase abierta y mejoran pero nunca alcanzan a los que han empezado a tomar el fármaco un año antes de manera no efecto espectacular posible efecto beneficioso de estabilización y cuanto antes se pongan mejor y seguro que muchos de ustedes estarán preguntándose pero Pablo pero si con todo lo que nos has contado de los mecanismos que se sabe tanto ¿cómo no hay todavía un tratamiento que cure la enfermedad que modifique su curso? bueno pues se han ensayado muchos tratamientos sobre la base de esos conocimientos de los mecanismos se han ensayado antiagregantes del amiloide modificadores de las betas secretasas de las gamas secretasas antifosforilantes de la proteína tau y estos tratamientos han fracasado y pongo como ejemplo la historia de la inmunoterapia la historia de la famosa vacuna del Alzheimer en el año 99 un grupo de investigadores británicos lo que hace es sobre una serie de ratones transgénicos les inyectan el péptido amiloide para que el ratón haga una reacción inmunológica y desarrolle anticuerpos y el ratón efectivamente al que se le ha dado la vacuna no tiene los depósitos de amiloide que si tiene el ratón a quien no se le ha administrado este mismo estudio en personas se tuvo que detener rápidamente porque hubo efectos secundarios graves pero lo que permitió fue conocer que la inmunización activa en estas personas hacía lo que se le pedía que era aparentemente eliminar el amiloide del cerebro el problema fue que esas personas que habían recibido la vacuna comparadas con las personas que recibieron placebo evolucionaron exactamente igual se había limpiado el amiloide pero no había efecto clínico sobre la progresión de la enfermedad la inmunoterapia se ha perfeccionado con anticuerpos monoclonales que en PET demuestran que disminuyen los depósitos de amiloide pero de nuevo los ensayos clínicos enseñan que la evolución de los que toman o reciben la inmunoterapia y los que reciben placebo es exactamente igual igual ahora lo que tendría que hacer es volver al principio porque muchos estarán pensando pues entonces si quitar el amiloide no sirve para nada igual la hipótesis amiloide es equivocada podría ser pero hay otra interpretación que ya adelantaba antes Alejandro y es que es posible que estas terapias se hayan probado se han probado efectivamente en personas con la demencia ya establecida entre leve y moderada y que esto sea demasiado tarde y de hecho uno de estos anticuerpos ha demostrado en un subanálisis a pesar de que el ensayo fue negativo en un subanálisis sobre las personas que tenían la enfermedad en fase más leve aparentemente la inmunoterapia con este anticuerpo que es solaneuzumab aparentemente no en este subgrupo hace cambiar la evolución y enlentece la evolución de la enfermedad tanto en cognición como en función esto da pie a esa interpretación como digo de que quizás los tratamientos se han puesto demasiado tarde y entonces esto nos lleva a preguntarnos vale si hay que empezar a tratar muy pronto tanto con lo que tenemos con lo que podamos tener en un futuro realmente podemos hacer el diagnóstico pronto y esa es una pregunta que hay que hacerse el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es fácil es sencillo cuando la demencia está establecida basta una buena historia clínica una buena evaluación cognitiva descartar otras causas y si uno tiene dudas echar mano como se decía antes de la resonancia magnética y comprobar que hay un patrón de atrofia típico de Alzheimer o un patrón de hipometabolismo típico de Alzheimer y más aún cuando como se ha explicado el PET de amiloide nos permite conocer que la biología de la enfermedad está presente y lo mismo la punción lumbar y ya Joaquín ha explicado muy bien como ese paradigma que antes teníamos de diagnóstico desde la demencia hasta la autopsia ahora ha cambiado y va desde los síntomas a la biología o incluso desde la ausencia de síntomas a la biología y por eso la fotografía que tenemos hoy de la enfermedad es que hay efectivamente una fase de demencia pero hay una fase de primeros síntomas sin pérdida de autonomía sin demencia y hay una fase preclínica y explicado este modelo y este nuevo paradigma me resulta muy sencillo hacer un paralelismo con las tres formas de prevención que la medicina plantea la prevención primaria que sería aquella que intenta atajar las causas o los factores de riesgo para que la enfermedad no aparezca el caso típico sería no fumar para prevenir el cáncer de pulmón la prevención secundaria que incide sobre los que tienen las primeras manifestaciones de la enfermedad y el caso paradigmático serían las mamografías para prevenir y detectar pronto el cáncer de mama y operarlo pronto y la prevención terciaria que sería aquella que se refiere a cuando la enfermedad está presente y va dirigida a prevenir complicaciones empecemos por la terciaria aunque pueda llamar la atención en una mesa que habla de avances en la investigación porque supongo que conocerán esta foto de dos personas que están próximas al final de sus carreras por motivos muy diversos Pedro Simón cuenta muy bien en su libro Memorias del Alzheimer el caso de varios personajes famosos que han desarrollado enfermedad de Alzheimer y en el caso del presidente Suárez cuenta como en el año 2002 en una sesión que se hacía en el Parlamento para celebrar el 25 aniversario de la Constitución pues esta periodista que estaba con él Lucía Méndez pues contaba que aquel día Suárez estaba especialmente divertido estaba sembrado estaba totalmente desinhibido y estuvo contándoles muchas cosas de muchos personajes políticos y estaba como digo desinhibido y jocoso y en el momento del cóctel Suárez le dice ¿sabes lo que me pasa Lucía? que me encuentro con mucha gente no sé quiénes son me estoy olvidando de las cosas y los médicos me han dicho que esto me ha pasado por cuidar a Amparo su mujer que había fallecido dos años antes Un año después en 2003 su hijo se presenta a la candidatura de Castilla-La Mancha y Adolfo Padre se empeña en participar en el mitin sale a dar el mitin se lía con los papeles junta el segundo folio con el primero es un desastre no sabe seguir y al final sale más o menos airoso en 2005 tres años después su hijo le cuenta a Julia Otero que su padre tiene demencia senil enfermedad de Alzheimer y este es el paradigma de las enfermedades de Alzheimer el 50% de las enfermedades de Alzheimer en nuestro país se diagnostican en fase moderada hay un retraso en el diagnóstico que tiene causas muy diversas se va a tarde al médico los médicos dudan no tienen herramientas algunos piensan que total no se puede tratar y estamos perdiendo un tiempo precioso porque estadísticas como esta enseñan que no solo hay un retraso en el diagnóstico sino que la mitad de los enfermos está sin tratar y estamos perdiendo una oportunidad importantísima por ejemplo para retrasar determinados hitos tratar con los fármacos que he mencionado retrasa el ingreso en residencia con lo que eso puede suponer de ahorro sociosanitario de manera que prevención terciaria la enfermedad se puede diagnosticar fácilmente vayamos a por las demencias leves tenemos medidas para prevenir cosas ¿qué podemos prevenir? pues retrasar fases avanzadas prevenir accidentes como perderse quemar la cocina perder dinero prevenir problemas de conducta etcétera tiene mucho sentido hablar de la preclínica pero vayamos primero a enfocar el problema que tenemos delante y que podemos resolver prevención secundaria primeros síntomas no voy a entrar en el tema del deterioro cognitivo ligero nada más que para mencionarlo hay personas que tienen quejas de memoria que hacen mal los test de memoria pero que no tienen demencia porque hacen una vida normal todo lo que se ha escrito sobre el deterioro cognitivo ligero creo que se puede resumir bien diciendo que un 50-60% de esas personas tienen enfermedad de Alzheimer vayamos a buscar aquellas que lo tienen con los biomarcadores y sobre ellas hagamos ensayos clínicos que es en lo que estamos porque como decía antes las que tienen Alzheimer se demencian rápidamente y hay una serie de preguntas sobre si los fármacos como el donepecilo podrían retrasar hitos en esa situación el Subenaid ha demostrado en un estudio independiente que puede mejorar la memoria y cambiar la evolución de la atrofia en este tipo de enfermos en fase prodrómica y como decía los anticuerpos aportan datos preliminares de que algo se puede hacer y puede haber eficacia esto es el momento en el que está la investigación ensayos clínicos si algún día se demuestra que estas medidas son eficaces quizás nos podamos estar planteando la prevención de la demencia en sí misma de la dependencia y hablaríamos también de prevención secundaria en el caso de los cambios patológicos aquellas personas que como se ha dicho esta mañana no tienen síntomas pero tienen la biología de la enfermedad en sus cerebros y este es el estudio en el que estamos involucrados desde hace seis años como decía antes Jordi hace como digo en 2011 reclutamos una cohorte de personas normales o con mínimas quejas de memoria a las que fenotipamos muy bien con neuropsicología con resonancia y doscientas y pico de estas personas dieron su consentimiento para hacerse una punción lumbar medimos el amiloide que tenían en el líquido cefalorraquídeo y comprobamos que un 15% tenían esa fase preclínica de la enfermedad sin síntomas pero con la biología de la enfermedad juntamos estos datos con otros datos similares de muchos otros centros aproximadamente mil cien personas y lo que comprobamos fue lo que ha comentado antes Joaquín que ya desde los 40 años hay aproximadamente un 20% de personas que tienen amiloide en sus cerebros y conforme la edad avanza cada vez son menos las personas que no tienen ninguna patología hay un 70 o 60% que tienen o amiloide o tau o las dos claro esto plantea un problema que es que si a esas edades por encima de los 85 el 60% tienen amiloide pero solo un 30% tienen demencia cuidado cuidado con el diagnóstico en las fases preclínicas porque no todo el mundo que tiene amiloide en sus cerebros terminará desarrollando síntomas y por esto es un tema que solo se ha de tratar en investigación que nadie lo haga en un hospital que nadie lo haga en una consulta que nadie se haga como decía Puig un PET de amiloide si no tiene síntomas si no tiene un déficit cognitivo aún así estas personas que tienen la enfermedad preclínica tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas y por eso esta es una situación ideal para probar todas aquellas terapias que fallaron en la fase de demencia anti amiloide anti tau anti inflamatorios anti muchos otros mecanismos de la enfermedad que yo no he mencionado y afortunadamente en eso estamos el estudio EPAD prevención de la enfermedad de Alzheimer en Europa lo que va a hacer es reclutar una cohorte de 6.000 personas en la que entrarán nuestros voluntarios para probar en ellos este tipo de terapias algo que ya desde hace tiempo se está haciendo en Estados Unidos en el estudio A4 y ahí lo que nos estaríamos planteando como digo es prevenir la propia enfermedad la propia aparición de síntomas y dejo caer la pregunta de que si realmente esto es eficaz podremos realmente ponerlo en práctica podremos pagarnos la detección de la preclínica y el tratamiento de la preclínica y termino en 4 minutos hablando de la prevención primaria que sean 3 prevención primaria ya lo ha comentado Alejandro detectemos los casos genéticos y actuemos sobre ellos esto se está haciendo ya desde hace tiempo en Colombia en el famoso estudio que se lleva a cabo en Antioquia y también se puede incidir sobre aquellos que tienen riesgo genético los que son portadores de E4 en homocigosis tienen 15 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad hay ya proyectos para actuar con terapias antiamiloide en estos enfermos fuera de eso y hablando de atención primaria perfiles de riesgo y eso lo contará muchísimo mejor que yo el doctor Bermejo esta tarde los factores de riesgo y los factores protectores de demencia muchos de esos factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer lo son también de enfermedad vascular y sabemos de hace tiempo que las personas que tienen demencia en sus cerebros tienen Alzheimer y patología vascular todo lo que sea prevenir lo vascular será prevenir una parte de la demencia pero curiosamente es posible que actuar sobre los factores de riesgo vascular sea actuar también sobre el amiloide por lo menos en nuestro estudio hay una asociación entre hipertensión y amiloidosis si usted tiene menos de 60 años no es portador de APOE si es hipertenso tiene mayor probabilidad de tener un líquido positivo para amiloide y lo mismo ocurre con el síndrome metabólico a mayor suma de factores que definen el síndrome metabólico mayor probabilidad de tener amiloide factores protectores reserva cognitiva actividad intelectual si una persona tiene un mayor nivel educativo aunque tenga mucho amiloide o mucha atrofia tiene menos probabilidades de tener demencia que si tiene un nivel educativo bajo por ejemplo en nuestro estudio los bilingües y creo que en esta tierra tiene sentido hablar de esto sobre todo los bilingües tempranos tienen mucha menor prevalencia de enfermedad preclínica y si usted quiere conocer su riesgo de tener enfermedad de Alzheimer pues puede aplicarse este perfil de riesgo este índice de riesgo en función de su edad de su nivel educativo de su género tensión arterial índice de masa corporal colesterol y si usted practica actividad física o es sedentario sumando toda esa serie de puntos usted puede obtener su riesgo de desarrollar demencia en 20 años y actuar en consecuencia porque ya se ha demostrado que las personas que en este índice de riesgo tienen una puntuación mayor de 6 un programa de control de los factores de riesgo vascular dieta actividad física y entrenamiento cognitivo produce un efecto significativo sobre simplemente informar sobre la salud muchísimas gracias por la atención y creo que merece la pena discutir todo esto ahora muchas gracias Pablo por la presentación muchas gracias a todos los ponentes por vuestras presentaciones yo creo que han sido muy informativas y muy interesantes y bueno abrimos la discusión de la mesa no sé muy bien hay alguien que quiera plantear alguna cuestión cualquiera de los ponentes conjunto de ellos algún comentario primero felicitar a la mesa por la claridad de la exposición que no es fácil porque son temas biológicamente complicados y ha sido todo muy interesante yo quiero hacer un comentario más que una crítica y es que los neurólogos biólogos del alzheimer se han dividido clásicamente en dos grandes apartados los batistas que serían evangelistas que creen que la primera o lo más importante o la primera manifestación de la enfermedad de alzheimer es el beta-amiloide y los taoístas porque creen que es el tao a mí me ha sorprendido un poco que ninguno de los ponentes haya sacado a colación que las primeras manifestaciones de la enfermedad de alzheimer son las de la degeneración neurofibrilar que aparecen después de la pubertad en los estudios de Brack y Brack y que tienen a veces 50 años de duración y que bueno es lo mejor estudiado porque los cerebros que estudió Brack y Brack en Alemania pues fueron más de 2000 el dato que el estudio de tal sobre cómo se deposita el amiloide en el cerebro solo tienen 47 cerebros hay una creo yo una sobredimensión del papel del beta-amiloide en el cerebro que hay que empezar en la enfermedad de alzheimer claro que hay que empezar a de alguna manera criticar o por lo menos posicionar yo no soy ni batista ni taoista tengo que decirlo y después decir que la Unión Europea sí tiene un programa que es el programa europeo de prevención de la demencia y que se llama EPI y tiene su su logo tres dobles subes edpi punto org y que no ha participado ningún grupo español pero hay tres grupos europeos haciendo un estudio a 5 a 7 años en Francia en Gran Bretaña y en Holanda previniendo con criterios de prevención de factores de riesgo algunos con fármacos para la hipertensión etcétera pero que están ya algunos avanzados y que han presentado datos es decir que la Unión Europea sí está haciendo cosas en este ámbito de la prevención de los factores de riesgo muchas gracias y si queréis hacer algún comentario nada yo simplemente decir que yo tampoco soy ni batista ni taoista ni lo quiero ser pero creo que los datos y como se dice mal traduciendo mal la evidencia que hay a favor de que una de las primeras cosas que ocurren en el proceso es el amiloide son más que contundentes en definitiva quien tiene amiloide es un cerebro tiene un cierto riesgo de desarrollar síntomas tiene mucho más riesgo quien tiene amiloide y tau y probablemente habrá otros muchos cambios patológicos que se puedan medir en resonancia como los cambios en la sustancia blanca los cambios sinápticos del grosor cortical signos de neurodegeneración etcétera pero el dato de eso la neuzumab por ejemplo que incide solo sobre amiloide y modifica tau y aparentemente en fases muy leves podría tener un efecto creo que es un dato que hay que perseguir y con respecto a la segunda parte de tu comentario yo ya he anunciado que de todo eso hablarías tú esta tarde sí yo quería comentarle a Félix esto no está resuelto yo creo que quizás la introducción del PET con marcadores de tau pueda aportar información los científicos nosotros somos clínicos lo que intentan plantear es que quizás la patología tau que es anterior y más temprana no esté relacionada específicamente con el Alzheimer sino con procesos de neurodegeneración por la edad y por otros factores por eso plantean bueno es la solución que ya que encuentran evidentemente a plantear el modelo neurodegeneración first que después aparece la miroidebrilla yo creo que eso no está resuelto y lo mismo que ha comentado Pablo en el tema de la prevención quizás mi idea no iba tanto a los estudios de prevención que están en marcha sino a una cuestión que yo creo que es importante y es que es posible que no sea necesario encontrar hallazgos en los estudios antes de poner en marcha cosas de tanto sentido común como tratar la hipertensión cosas baratas económicas fáciles en un nivel distinto terapéutico no solo por supuesto que se investigue pero pueden pasar años hasta que eso se pueda resolver Yo un apunte desde el punto de vista de la imagen ahora mismo no disponemos en la práctica clínica de un marcador tau pero que sí que existe en investigación y creo que en un futuro podremos marcar y podremos tener diagnósticos de técnicas por imagen con PET de marcador de tau pero bueno que será un futuro próximo pero un futuro ¿Algún comentario? Sí yo tenía una pregunta me ha quedado alguna duda y a partir de de lo que ha comentado el doctor Martínez y la doctora Cozar sobre que con imagen PET de un trazador de betamiloide podemos ver el inicio de una enfermedad con 20 o 30 años de antelación que existen fármacos que pueden digamos de alguna manera moderar esa evolución de la enfermedad pero que nadie debe hacerse un PET un betamiloide hasta que ya tiene la enfermedad hasta que hay unos síntomas claros y evidentes ¿por qué? Porque hoy por hoy no se sabe qué significado tiene que ese PET hecho en una persona asintomática y asignomática como digo no se sabe qué significado puede tener en cuanto a pronóstico no sé si eso contesta la pregunta me parece que no por la cara no sí entiendo que aunque hagamos no sabemos cuál es el significado que eso puede tener eso es eso es cuando una persona tiene un PET de amiloide positivo y está asintomática tiene una enfermedad de Alzheimer preclínica podemos llamarlo así tiene la biología de la enfermedad de Alzheimer en su cerebro podemos llamarlo así pero no podemos decir que tenga un proceso que necesariamente vaya a terminar dando síntomas y por tanto no hay ninguna actuación médica que siga a esa prueba entre comillas diagnóstica en investigación evidentemente para mí tiene todo el sentido del mundo conocer muy bien qué es lo que ocurre en esas fases conocer muy bien qué define a aquellas personas que terminarán teniendo síntomas que puede ser inflamación que puede ser tau en líquido que puede ser cambios en resonancia que puede ser cambios en metabolismo todavía no lo sabemos y definir quién desarrollará la enfermedad y sobre los síntomas quiero decir y sobre esas personas incidir con las estrategias que hoy por hoy están a mano pero como digo siempre en el ámbito de la investigación y lo mismo vale para el PET que para la punción lumbar y mucho más también para los perfiles de riesgo genético en investigación sí como práctica rutinaria no tiene sentido hola buenos días pues un poco al hilo de lo que de lo que estabais comentando a mí también me ha surgido la duda que si es así y el diagnóstico precoce es importantísimo la clave está si no aconsejáis en pacientes asintomáticos una prueba de PET vale si existen si existen pruebas diagnósticas de inicio de deterioro cognitivo que te permita saber si tú estás en ese inicio de estado de riesgo y si lo estás entonces ya te haces un PET o no si hay algunas pruebas sencillas que te puedan permitir saber si estás en esa etapa justo inmediata anterior sí hay una súper sencilla que es cuando uno nota que su memoria ha cambiado o cuando alguien en la familia nota que su memoria ha cambiado y entonces va al médico y el médico después de una buena historia clínica y una buena evaluación hecha por una buena neuropsicóloga define que hay un déficit cognitivo y ahí tiene sentido iniciar un proceso diagnóstico no tiene ningún sentido en mi opinión aunque esto entiendo que pueda ser discutible ir a la población a hacer un screening de quién tiene deterioro y quién no tiene sentido estar preparados para dar respuesta en nuestras consultas para dar respuesta como digo a la gente que viene a consultar mi memoria ha cambiado por qué ha cambiado y qué puedo hacer para que cambie menos para eso es para lo que tenemos que estar preparados para atender una demanda de diagnóstico temprano diagnóstico precoz es el diagnóstico de una enfermedad en fase preclínica diríamos pero el diagnóstico temprano está ahí no tiene sentido screening de la población tiene sentido prepararse para hacer buenos diagnósticos a tiempo pero a ese respecto la duda que yo tengo es cuando crees o tu familia cree que tu memoria ha cambiado porque yo creo que todos con la edad dices pues se me empiezan a olvidar los nombres de alguien ¿no? eso es que tengo un inicio que debería ir a hacerme una prueba claro ese umbral de que la memoria ha cambiado no sé para las familias o para nosotros ¿no? a título individual ¿cuál es ese umbral? por eso una de las medidas de las que yo no he hablado y que es importante hacer es la educación sanitaria de la población y la formación de nuestros médicos tanto en la atención primaria como en la atención especializada aquí todos sabemos cuáles son los síntomas de alarma y cuál es la combinación de síntomas de alarma y todos sabemos que hay determinadas quejas de memoria que carecen de relevancia y determinadas quejas de memoria que tienen importancia como digo no vamos a enumerarlas pero lo que no puede ocurrir es lo que le pasó a Suárez a Suárez a Chillida a Carmen Sevilla y al 80% de los personajes que salen en ese libro y me imagino que al 50 o 60% de las historias personales que pueda haber hoy en esta sala que es voy al médico diciéndome falla la memoria y el médico me contesta o voy con mi madre o con mi padre y el médico me contesta que eso son cosas de la edad eso es lo que no puede ocurrir claro cuando una persona que trabaja en la atención primaria solo tiene 5 minutos para ver este tipo de problemas apaga y vámonos o sea ni PET de amiloide ni punción ni nada empecemos por el tiempo de consulta que es algo que habría que pensar bien pero como digo formación de nuestros médicos educación sanitaria cuando tiene que usted ir usted al médico pues cuando sus cambios de memoria tengan estas características señor médico preste atención a lo que le cuentan y señor especialista haga una buena historia clínica preocúpese de tener como decía antes una neuropsicóloga en su servicio que haga una buena evaluación cognitiva y sobre eso si su sospecha de un proceso tipo de enfermedad de Alzheimer resalta vaya entonces a las pruebas diagnósticas más sofisticadas de PET de punción pero como digo hay quien dice que quien usa como argumento el sentido común es que no tiene argumentos pero aquí es el sentido común educación formación de nuestros médicos y racionalización del proceso diagnóstico es que el tema que ha planteado este señor es un tema de difícil solución en principio yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho pero hay que tener en cuenta que la pérdida de memoria subjetiva es decir la que tiene una persona que dice que ha perdido memoria es la segunda consulta en los consultas de neurología del 12 de octubre en 5.000 sujetos la primera era el dolor de cabeza la segunda era esa la pérdida de memoria subjetiva y es muy difícil definir si primero la pérdida de memoria subjetiva en nuestro estudio le dices no es determinante de una demencia a 5 o 10 años porque hay otras muchas causas de pérdida de memoria subjetiva la mayor es el estrés después la depresión y otras muchas con lo cual el problema es evaluar al sujeto que tiene pérdida de memoria subjetiva y como ha dicho muy bien Pablo ver si tiene una pérdida de memoria objetiva es decir que cuando se hacen test neuropsicológicos esa pérdida es real y eso es lo difícil porque claro el médico de familia no lo puede hacer fácilmente y el especialista cuesta porque tampoco tiene mucho tiempo y sí quiero decir que el estudio ACNI que es un estudio americano que además es libre porque lo ha hecho el National Health System de Estados Unidos vamos el sistema federal NNIH se ha gastado 800 millones de dólares en evaluar a 800 personas nada más y al final lo que ha dicho ese estudio es que lo más predictivo para ver los sujetos que se tornan dementes son los test psicométricos relativamente elementales es decir que la evaluación psicométrica relativamente elemental es una función que debe hacer la neurología clínica o la psiquiatría o quien sea y es difícil hacerla yo quiero aportar si alguien aquí está pensando oye mi padre mi madre mi marido mi mujer mi abuelo mi abuela o les noto cambios no sé si deberíamos ir al médico o no hace 3 o 4 años quizás un poquito más pusimos en marcha junto con CEAFA las sociedades de neurología psiquiatría y geriatría una página web que se llama problemasmemoria.com no problemas de memoria problemasmemoria.com cuando uno entra en esa página web la página le ofrece la posibilidad de rellenar dos cuestionarios sobre la persona por quien está preocupada uno es el cuestionario del informador que conoceréis todos y otro es el cuestionario AD8 y lo que hace esa página es una vez se cumplimentan esos dos cuestionarios devolver una respuesta que dice pues sí debería usted llevar al médico a esa persona o no según los resultados del cuestionario no tiene por qué estar preocupado estos dos cuestionarios AD8 y test del informador han demostrado cifras de sensibilidad y especificidad suficientemente altas como para que se seleccionasen para esa página web es una forma de contribuir a esa educación sanitaria de la población y a resolver esas dudas de he de ir al médico o no y esa es una forma también de resolver conflictos en las familias que a mamá le pasa esto pero qué dices pero si eso son cosas de la edad o estará deprimida porque ahora el papá se acaba de jubilar y lo tiene todo el día en casa no a ver si alguien nota fallos de memoria que se afronten y esta página web puede resolver ese tipo de conflictos muy bien pues lo siento mucho pero no tenemos tiempo para continuar los ponentes van a estar por aquí si alguien quiere hacer alguna pregunta más concreta pues que los café a la hora de los descansos damos por concluida la mesa muchas gracias por su atención y su participación aplausos